ROTOS Y DESESPERANZADOS Así se encuentra la familia de Daniel Sancho tras la rueda de prensa que ha dado este martes la policía tailandesa. El chef ha sido acusado de asesinato premeditado por la muerte de Edwin Arrieta y la fiscalía pide para él la pena de muerte. Horas después, la portavoz de Rodolfo Sancho y Silvia Broncha lo ha desvelado, la familia lo ha encajado como un punto y final a todo lo que se preveía. La abogada Carmen Balfagón, encargada de la defensa de Daniel desde España, ha desvelado cómo se encuentra la familia en este día tan complicado, mal, como cualquier cosa que se derive de todo este asunto. El encaje de la familia es muy malo, este tema es muy difícil de vivir desde el punto de la familia. Unas horas antes, la experta emitía un comunicado anunciando que pausaría sus intervenciones públicas hasta que no cesara la presión mediática a las puertas del domicilio de Rodolfo Sancho. Sin embargo, la lectura tras la rueda de prensa de la policía tailandesa la ha obligado a romper su palabra, aquí hay un tema muy oscuro y muy turbio, ha dicho. La comparecencia de Big Yook, el número 2 de la policía tailandesa, ha sido muy confusa y contradictoria. Se han desvelado nuevos datos sobre el caso, como que Edwin Arrieta recibió dos puñaladas o que desmembraron su cuerpo en 10 partes y no 14, como se había publicado, pero continúan las incógnitas sobre la causa de la muerte, el arma homicida o el móvil del crimen, pues la policía no ha querido manifestarse acerca de las supuestas amenazas de muerte que habrían recibido Daniel y su familia por parte del cirujano colombiano.